La gestión social en el municipio Baruta ha sido un elemento fundamental en el desarrollo y bienestar de su comunidad durante el 2023. En el último año, hemos destacado por los esfuerzos en promover la participación ciudadana, la equidad social y el apoyo directo a cada sector del municipio. Creamos un gabinete de gestión social integrado por todas las direcciones sociales de la Alcaldía de Baruta, convirtiendo a Baruta en un municipio que escucha de primera mano la voz de todos los vecinos. Un municipio que atiende de forma eficiente, cercana y amigable todos los trámites pendientes de registro civil, ingeniería municipal y catastro. Un municipio interesado en la salud de sus ciudadanos y mascotas, pendientes de brindar las mejores opciones para el cuidado personal con una amplia variedad de especialidades, de fácil acceso, gracias a las diversas alianzas que mejoran su calidad de vida. Un municipio involucrado con todas sus comunidades y vecindarios, atendiendo todas las necesidades con diversos programas y operativos para contribuir con su desarrollo social. Un municipio que apoya y apuesta por el deporte y el crecimiento del cuerpo, el espíritu y la mente, en espacios acondicionados y listos para todos los vecinos. Un municipio que cree, invierte y apoya la llave del conocimiento, la educación para seguir formando a niños y jóvenes en nuestras escuelas municipales y crear proyectos que apuesten por la excelencia académica y el futuro del país. Un municipio que vela por la protección y seguridad del niño, niña y adolescente en cualquier situación dentro del territorio. Hemos convertido a Baruta en el municipio cultural de Venezuela, ofreciendo una amplia variedad de actividades recreativas y de crecimiento personal, desde la Casa de la Cultura, pasando por el Parque Vizcaya y terminando en el epicentro cultural baruteño, la Concha Acústica de Colinas de Bellomonte, un espacio que reúne a venezolanos de todo el país por un mismo interés. Baruta es el municipio insigne que se ocupa de primera mano de cada uno de ustedes desde el ámbito social, brindándoles un espacio personal cercano y necesario con la Alcaldía de Baruta, para seguir mejorando su calidad de vida. Darwin González, Alcalde de Baruta.